Ya estamos listos, doctor Virgen, adelante. Perfecto, gusto saludarlos, muy buen inicio de semana. Mira, siempre con una taza de café, yo soy fan del café hace muchos años. En la familia, por ahí, mi abuelo se dedicaba a vender café. Entonces, somos altos consumidores de café. Y es una pregunta que constantemente la gente tiene, porque muchos tomamos café. Entonces, yo creo que hay millones de personas en México que consumimos café y siempre queda la duda si es bueno, si es malo, qué es lo que nosotros sabemos. O vas de repente con un profesional de la salud y te dice, no, ¿cómo estás tomando? Esto es muy malo para tu salud. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los mitos y las realidades. Y lo primero que yo les comentaba es que cuando nosotros añadimos algo más al café, ahí probablemente tenemos que hablar de una situación diferente. O sea, si nosotros le ponemos azúcar al café, bueno, pues lo que te hace daño es el azúcar y somos totalmente en contra de los carbohidratos. Eso sí, estamos plenamente seguros que el azúcar causa daño. Entonces, no hay que ponerle idealmente nada a la bebida. Uno los puede suplementar con algunos otros endulcorantes naturales. Pero bueno, idealmente el café es negro, es café sin azúcar. La otra cosa son algunas sustancias que de repente acaba apareciendo un postre, como el caramelo, el chocolate y todas esas cosas que lo hacen con un alto contenido de carbohidratos. Y ahí, al final de cuentas, no es a lo que nos vamos a referir el día de hoy. Una de las cosas más interesantes es que todos tomamos una taza diferente de café. Hay gente que toma una taza al día. Como tú comentabas, Ceci, el padre decía yo me tomo dos. Yo, en realidad, hay días que me llevo a tomar hasta seis tazas de café al día. Prácticamente desde que me levanto estoy tomando café. Y entonces, cada quien tiene una manera diferente de cuántas tazas. Yo, por ahí, les sugiero que me manden y me escriban en redes sociales. Entren al Facebook y me digan, doctor, yo me tomo tantas tazas de café. Y bueno, vemos a final de cuentas. Entonces, los diferentes estudios que se han hecho, y esto es lo que les voy a platicar, es un poquito de lo que hay hoy en revistas científicas, nos han ayudado a discernir cuáles son las ventajas del tomar café. Una de las cosas que se han visto es que el café tiene algunas sustancias que son antioxidantes. Y estas sustancias antioxidantes hoy, pues nos ayudan probablemente o nos benefician en ciertos órganos. En el sistema cardiovascular, que es lo que nosotros más vemos, por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón dice que en algunos estudios con mujeres ha disminuido la cantidad de derrames cerebrales. Cuando a final de cuentas las mujeres toman café, esto se ha visto en las mujeres y en los hombres, pero es más notorio en las mujeres, a final de cuentas tomar uno o dos tazas de café al día, negro, y que tiene que ser colado, bueno, aparentemente existe un beneficio en cuanto a las cuestiones cardiovasculares, en cuanto a eso. La otra cosa que se ha visto es en la pérdida de la memoria y en el Parkinson. En los pacientes que tienen problemas cerebrales, también al tomar dos tazas de café se ha visto benéfico. Los mismos estudios han mostrado que disminuye la probabilidad de cálculos biliares y de enfermedades en el hígado, en el hígado graso, que es algo que tenemos muy relacionado con la obesidad, etc. Entonces, a final de cuentas, en estas patologías se ha visto un beneficio del café. Y donde llama mucho la atención es en los pacientes diabéticos. Hay algunos estudios con la utilización de cuatro o cinco tazas de café, probablemente más de lo que la mayoría toma al día. No es una recomendación hoy hacerlo para esto, pero se ha visto que en este grupo de pacientes tomar cuatro o cinco tazas disminuye hasta el 30% la posibilidad de diabetes tipo 2. Entonces, esto es lo que sabemos hoy que es benéfico el utilizar café, probablemente esto debido a los antioxidantes. La otra cosa es algún estudio que apareció por ahí con tres tazas de café en el cáncer de piel. Y esto también es muy interesante porque también beneficia en la piel y también en los trastornos depresivos. Si hay un estudio por ahí que dice que tomar cuatro tazas de café al día disminuye en 20% la depresión. Entonces, en general existen varias patologías en donde al parecer los efectos antioxidantes del café lo hacen benéfico. Nosotros pensamos que a partir de las cuatro o cinco tazas al día probablemente sea algo más de lo recomendado. La mayoría de los estudios, si te fijas, andan entre dos y cuatro tazas de café al día, que sería lo ideal de donde probablemente no nos deberíamos de pasar, aunque hoy no tenemos una cantidad exacta de café que deberíamos de tomar. Ahora, algunas gentes me dicen, oiga, doctor, pero es que está publicado que si yo tomo café me puede subir la presión. Y usted es cardiólogo y bueno, pues me está diciendo que yo tome café. Y esto es cierto. Algunos estudios han demostrado que aumenta ligeramente la presión, pero que también conforme tu cuerpo se acostumbra a tomarlo, pues llega un momento en que a final de cuentas te controlas o el cuerpo se acostumbra a esto y la cantidad que se sube la presión no es tanta. Entonces, si nunca has tomado y vas a comenzar, pues tendrías que tener un poco más de cuidado con tu presión. Pero no es una contraindicación, inclusive hoy para la sociedad americana del corazón y para nosotros el hecho de que uno tome café porque uno sea hipertenso. Y eso es uno de los principales mitos que tenemos. La otra es los pacientes que tienen gastritis. Bueno, pues si tienes gastritis y el café te ocasiona, te enfriera tu gastritis y tienes una recomendación médica para esto, pues no lo tomes. O sea, estamos totalmente de acuerdo que cuando existen otras patologías no lo deberías de tomar. Pero la mayoría de la gente que es sana lo puede tomar sin ningún problema. Hay pacientes que nos dicen, doctor, yo tomo café y tengo taquicardia. Caray, si el café te lleva a la taquicardia y ya tienes un problema relacionado con el café, pues también sería una indicación para que no lo tomaras. Pero porque realmente te produce un efecto adverso el tomarlo. Y lo mismo de lo que comentábamos de los pacientes con insomnio. Hay pacientes que dicen, me tomo una taza de café y no duermo. Sobre todo quien no está acostumbrado a tomarlo. Sería otra de las condiciones en las que no son recomendados tomar café. Entonces, si tu presión está alta, pues intenta tomarlo, sé moderado. Si tienes gastritis, no lo tomes. Si te da taquicardia o insomnio. Pero si no, probablemente los efectos benéficos del café sean mayores que los problemas que tenemos hasta el día de hoy. Si esto es un tema muy, muy interesante. Cada año van saliendo nuevos artículos. Y bueno, hemos platicado mucho en los últimos años sobre esto. Pero creo que cada vez tenemos más información científica de que el café puede ser benéfico dentro de nuestra salud. No, pues con esta plática, doctor, ya me dejó muy contenta, muy feliz para tomar café. Pero el café es 100% café, ¿verdad, doctor? O sea, lo que nos puede hacer daño es lo que le mezclamos al café. Así es, es correcto. Porque la gente dice, oye, yo me tomo tres o cuatro tazas, pero le pongo seis cucharadas de azúcar, caray. Pues eso ya va totalmente en contra de la cantidad de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, el café de que hablamos es negro. Y bueno, pues al final de cuentas yo pienso que le puedo poner algo de leche o soya, o por ahí ahora está muy de fama la almendra, etcétera. Bueno, pues son complementos que probablemente sean saludables, inclusive la stevia. Pero bueno, no excedernos de la cantidad de azúcar o de caramelo, de chocolate con la que nosotros agregamos a la utilización del café. Perfecto. Tengo participación del público, doctor. Raúl Hernández lo manda a saludar y dice, ¿cuántas tazas de café debo de tomar entonces? ¿Cuántas tazas usted recomienda? Pues mira, yo creo que entre dos y cuatro al día es totalmente saludable. Eso es lo que prácticamente hoy tenemos por escrito. Si no tiene ninguno de los problemas relacionados con el café, dos a cuatro sería perfecto. La mayoría de los estudios es lo que indican. Claudia Sánchez dice, ¿qué tan cierto es que hace daño al corazón el café? Bueno, ya lo comentó. Ya platicamos un poquito que probablemente son más los beneficios que los perjuicios. Si te aumenta un poco la presión, hay que estarla vigilando. Si a final de cuentas tiene esta quicardia, bueno, pues hay que ver hasta qué cantidad o tomarlo en pequeñas cantidades. O de repente hay gente que lo toma descafeinado porque lo único que quiere es tener el sabor del café. Pero bueno, si no, es muy saludable para el sistema cardiovascular. Hablando del café descafeinado, dice Salvador Carrillo, ¿es adecuado este café? Pues sí, lo que a final de cuentas se quita es la cafeína. No es mi preferido, pero tampoco no hay ningún problema con tomarlo. Las personas con problemas urinarios pueden tomar café, dice el señor González. Sí, de hecho, lo que te decía, hay por ahí un estudio donde dice que disminuyó la cantidad de cálculos biliares. Entonces, habría que ver específicamente qué tipo de problema urológico. Pero bueno, no conozco ningún estudio muy específico que hable sobre algún problema en las vías urinarias, Ceci. Y bueno, hay muchos mitos al respecto. Yo les invito a que me sigan en redes sociales y pongan por ahí algunas otras de las preguntas. Que toda la gente que te dice no tomes café le manden este video para que a final de cuentas estemos enterados con un poquito más de información. porque a final de cuentas siempre existen mitos y realidades de todo lo que nosotros hacemos y nosotros lo queremos demostrar con una evidencia científica. Perfecto. Entonces, redes sociales, teléfono, por si tienen alguna duda, quieren platicar con ustedes, sus consultas, doctor. Sí, Ceci, estamos en arroba doctorluisvirgen, en la página de Facebook, en redes sociales, en Twitter también. Y bueno, en el teléfono del consultorio, en el 33 38 13 10 40. ¿Seguimos con el protocolo de obesidad, doctor? Seguimos, Ceci. Tenemos como cada semana 10 lugares para pacientes que quieran bajar de peso, pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 30 y que hay que calcularlo por el teléfono, lo puedes hacer con tu peso y tu altura. Si tienes ese grado de obesidad, no eres diabético, eso es muy importante y no te quieres o quieres embarazar a alguien en los próximos dos años, háblanos si tenemos un programa especial para bajar de peso. ¿Y cómo andamos con la plataforma de COVID? Fíjate, Ceci, que aumentando los casos, como has podido notar, llegamos tristemente a los 50 mil casos de mortalidad en México. Ahora sí que es el peor escenario de los peores escenarios que tenían planteados, pues a final de cuentas seguimos apoyando a la gente, dando consultas de manera gratuita para la gente que tiene la sospecha de COVID o preguntas acerca de COVID. Ha habido mucho últimamente de preguntas, ya tuvimos un tema sobre este, por ahí lo pueden buscar en redes, ¿qué laboratorio me tengo que hacer? O sea, me hablan mucho para preguntarme si me hago la prueba rápida, si me hago la otra. Entonces, si tienen alguna duda, hemos hecho varios programas aquí contigo al respecto o entren a la plataforma www.telecovid.mx y un profesional de la salud te da una orientación de manera anónima y gratuita. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ya lo dejo trabajar. Cuídese mucho. Gracias, algo de saludarte. Hasta el viernes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.